Resulta que Pedro y Peina acompañaron a la gente de London Berry pues ellos en el lanzamiento de un nuevo centro de belleza hubo también un desfile de moda en el cual ellos animaron y tú estás de modelo para eso, oíste Claro, no es que yo tengo que ver lo que ellos hicieron Claro, la propuesta que trae el buen amigo Bravo, ¿te parece? Por supuesto Ok, así que véanlo mientras tú sigues en Pasarela Aquí está la brújula porro, comenta la edición, ahí está Bien amigos de la brújula, yo me vine hasta la inauguración de un nuevo emprendimiento de nuestro país Les hablo de la cadena London Berry que ya hicieron pues notar lo que es la moda en su tienda Fashion Moda, también para los caballeros en el Barbershop London Berry pero ahora deciden consentirnos también a nosotras con la apertura de su centro de belleza Solo Bellas y estamos hoy acá en la inauguración con muchas sorpresas, muchos invitados especiales y por supuesto talentos de nuestra región así que acompañen para que vean todo lo que sucede acá en esta inauguración con London Berry ¡Gracias! 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 a las invitaciones para nuestro programa así que bienvenido y cuéntanos de esta inauguración de dónde nace esta iniciativa y cómo fueron los preparativos además mira los preparativos fueron bastante arduos y creo que lo del se lo debíamos también a la barbería porque no hicimos evento de inauguración por eso nos preparamos de semanas atrás para darle a las mujeres y al público de aquí para la de para vecino que se acerquen que aprovechen no tienen necesidad de ir hasta barquisimeto aquí mismo en la estancia pueden contar con un sitio donde las pueden atender donde las pueden servir donde las pueden embellecer sobre todo y totalmente y además de eso pues tuviste la oportunidad de mostrar las creaciones que tiene el londonberry ahí estamos viendo a todas estas modelos luciendo prendas espectaculares de la marca londonberry fashion y moda de habla de esta nueva colección jorge mira te voy a hablar de la colección de bodys nosotros siempre nos hemos enfocado en la innovación y los colores llamativos diversos como te sientes de ver tu sueño materializado excelente muy bien gracias a dios ahora pues no solamente te caracterizas por vestir a las mujeres poner bello a los caballeros sino que pues las chicas tienen un espacio sólo ellas sólo para ellas un sitio exclusivo los invitamos a venir de lunes a sábado de las nueve de la mañana nueve de la noche horario corrido y bueno bienvenidas todas las mujeres aquí de barquisimeto de caudares estamos para servirle que bueno mira además de eso me acompaña la primera candidata de mini estancia no jorge la invitación para todas esas chicas que se comuniquen con ustedes y formen parte de este concurso es la primera gala del mini estancia del público no los ha pedido con bastante premura ya este año vamos a hacer el tercer del tercer la tercera gala del señorita estancia pero vamos a arrancar este 2019 con al mini estancia y esta niña es la primera inscrita de este evento con la marca london berry como nos destacamos siempre que maravilla las redes sociales ya para culminar y seguir disfrutando de esta inauguración que está genial por instagram y arroba london berry oficial es el de la tienda el de la barbería es london berry barbería y el de la nuevo el nuevo centro de belleza es london berry sólo ellas que bueno gracias gabo gracias jorge y bueno que sigan los éxitos para ustedes vean ustedes entonces allí en pantalla les dejamos las excelentes creaciones que trae london berry mientras seguimos disfrutando de la brújula